Música Nosotros en CAF estamos trabajando en transversalizar la biodiversidad para el refuerzo de las condiciones habilitantes, precisamente generar esos espacios que permitan introducir instrumentos innovadores y bajar el riesgo en infraestructuras, por supuesto en agricultura, en agua y saneamiento. Por eso ayudamos a que estos componentes se introduzcan con cooperación técnica y generar los incentivos financieros para que en ese caso, cuando las operaciones verdaderamente incorporan estos componentes, puedan recibir condiciones financieras más favorables. En todos los sectores hay espacio para introducir soluciones basadas en la naturaleza. También hay que estar en la cartera de operaciones que se construye cada día con los países para dar este contenido mucho más cercano a una biodiversidad positiva. Gracias. 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 Gracias.